Y del siglo V pasamos al siglo VI. Estamos ya sumidos en el medievo occidental y muchas cosas han pasado. El imperio romano de Occidente ya no existe y el mundo va a vivir enormes cambios en los siglos venideros. No obstante, durante este siglo también vamos a vivir unas cuantas cositas en tres de los grandes imperios que resistían en la época. El imperio bizantino, el imperio sasánida y la dinastía imperial china, que ahora os contaremos quién la gobernaba por aquel entonces. Para empezar vayamos de este a oeste. Bueno, si os acordáis en el 280, es decir en el siglo III, una dinastía conocida como Yin dominó e intentó unificar China en un único reino otra vez. Así se dio paso a un periodo conocido como el de los 16 reinos, en el cual el norte de China se dividió en los usodichos 16 reinos, mientras que el sur quedó a cargo de la conocida como dinastía Yin oriental. Esta división entre norte y sur se potenció durante el siglo que nos ocupa, y distintas dinastías fueron gobernando en las dos regiones hasta que finalmente, en el año 534, el norte se dividió entre dos generales, dando lugar a las dinastías Zhou y Qi. Finalmente, los poderosos Zhou lograron hacerse con el control del norte durante un tiempo, liderados por el gran general Yang Yang, que mejoró la administración, fomentó el budismo y se dedicó a crear obras allá por donde llegara a su vista. Poco más tarde, en la región del sur, se instaló una dinastía conocida como Chen, pero no os preocupéis porque todo este lío infernal va a acabar bien pronto. Y es que resulta que Yang Yang se iba a dedicar a dar un golpe militar y posteriormente a fundirse a todas las dinastías que regían en la zona para unificar China, tras un montón de siglos después, en el año 581. Así dio comienzo la dinastía Sui, una dinastía que se comparaba a menudo con la primera dinastía imperial que hubo en China, la Qin, y que tuvo un gobierno tiránico y marcado por enormes proyectos de construcción. Uno de ellos, curiosamente, fue la reconstrucción de la Gran Muralla China, cuya construcción había sido iniciada en el siglo anterior. A estos proyectos se le sumó la creación del Gran Canal, un enorme canal que conectaba los ríos Amarillo y Yangtze, y cuya construcción se fue ampliando poco a poco hasta llegar a ser el canal artificial más largo del mundo a día de hoy. La brutal carga de trabajo forzado, impuestos y gasto de recursos, que llevó a cabo este hito arquitectónico, sumió al país en una crisis de la leche, que fue agravada por unos cuantos fracasos militares contra Corea, así que la dinastía terminaría por irse al garete en el siglo siguiente. Por otro lado, en Japón se pasaría del periodo Kofun al periodo Asuka, y la irrupción del budismo llevaría a un importante cambio en la sociedad japonesa, así como en el gobierno del clan que dominaba, el histórico clan Yamato. De esta forma, el arte y la arquitectura se volverían muy importantes, mientras que la influencia de China sería mayor que nunca. El país envió diversas embajadas oficiales a China, y potenció la llegada de numerosos eruditos y sacerdotes, que trajeron los códigos administrativos y judiciales, el arte, la religión y la cultura china. Y es que a pesar de todo, el imperio chino no había caído a diferencia del imperio romano en Occidente. Otro imperio que seguía intacto y con todas sus fuerzas era el imperio sasánida, o iranio. Y es que resulta que con el siglo VI, los sasánidas iban a vivir una tremenda edad de oro. Una edad de oro que empieza con el reinado de Kabat I, y que estaría muy influenciada por el apoyo inicial de los conocidos como unos blancos, que no es que los otros fueran negros. Estos unos blancos, conocidos como eftalitas, fueron un antiquísimo pueblo nómada que se expandió a finales del siglo IV por las estepas del territorio conocido como el Turquestán, una región que comprende los territorios de Afganistán, China, Kazajstán, Yuzbekistán, entre otros. Bueno, pues valiéndose de esta interesante compañía guerrera, el imperio sasánida atacó a los romanos y conquistó las ciudades de Teodosiópolis y Amida. En el 525, el emperador sasánida reconquistó Georgia y asestó importantes golpes contra los romanos que estaban comandados por el general Belisario, del que os vamos a hablar en unos minutos. Recordad que ahora los romanos son los del imperio bizantino, no los de la antigua Roma. Pero ni mucho menos que esto acabó aquí. Kosroes I, hijo y sucesor de Kabat, fue un gran administrador que ensanchó las arcas del imperio. Además, hizo una gran reforma de impuestos que ayudó a los más desfavorecidos y redujo la presencia de la nobleza en el ejército y la administración. Por si fuera poco, el tío también logró un exitoso acuerdo de paz con los bizantinos. Exitoso para los sasánidas, vamos. Del que sacó una burrada de oro como tributo. Y es que este imperio sasánida fue un absoluto quebradero de cabeza para los romanos. Y por mucho que se hubiese llegado a un acuerdo de paz, a la muerte del emperador Justiniano I, los sasánidas reanudaron la conquista, llegando hasta Siria y recuperando el control de Armenia. Pero los sasánidas tuvieron aún más enemigos. ¿Os acordáis del reino cristiano de Etiopía? ¿Del imperio de Aksum? Pues resulta que los pueblos yemeníes de por aquel entonces pidieron ayuda al imperio para combatir a este reino. Y Tito Kosroes I no dudó en enviar un pequeño ejército que marchó contra la capital del país yemení, Sana, para quitarse de encima a los etíopes que les habían llegado a conquistar. Esta acción fue de una importancia estratégica vital para los iranios, ya que consiguieron por ella una base en el sur de Arabia para controlar el comercio marítimo con Europa y con las regiones orientales. Por cierto, no os lo hemos comentado, pero si esta gente no era cristiana, ¿qué religión profesaba? Bueno, pues realmente no es tan así. Sí que había cristianismo en el imperio sasánida, al igual que había judaísmo y otras religiones minoritarias. No obstante, la religión principal y oficial fue el zoroastrismo, una fe monoteísta fundada por el profeta zoroastro milenios antes de Cristo, que creía en una deidad suprema conocida como Aguramazda. Eso sí, la libertad de culto era bastante amplia con los sasánidas y el propio Kosroes I fue muy tolerante, llegando a darle igual que uno de sus propios hijos se convirtiera al cristianismo. Así que bueno, bastante liberales. A Kosroes le sucedería a Ormuz IV en el año 590, un tipo que llegó al trono asesinando a sus hermanos. Aunque esto era relativamente normal en los iranios. Lo cierto es que este señor tampoco quiso perseguir a los cristianos y esta postura le valdría una gran oposición en su contra, algo que Ormuz resolvió con mano de hierro ejecutando a diestro y siniestro. Y aunque al tipo no le temblaba la mano, cometió un gran error de permitir la rebelión de su general Bahram Chubin. Esto lo pagó con su deposición en el trono y el nombramiento real de su hijo Kosroes II, el último gran emperador persa. Este último consiguió grandes éxitos militares contra los bizantinos, además de conquistar Jerusalén y penetrar en Egipto. Eso sí, este sí que se llevó mal con los cristianos. Y no sólo con los cristianos. De él se cuenta que fue contemporáneo del mismísimo Mahoma y que el profeta le habría enviado emisarios para predicar su nueva religión, a lo que Kosroes II respondería rompiendo la carta de Mahoma. Kosroes II fue asesinado tras una enorme derrota mediada por el emperador romano de Oriente, Heráclio. Tras esta derrota, Heráclio cogeó y se llevó con él a Jerusalén una reliquia cristiana de primer orden que había sido secuestrada por los asánidas, la Vera Cruz. Tras un gran siglo de oro para los asánidas, en el cual no sólo triunfaron en batallas, sino en arte, música y arquitectura, el imperio de los iranios entraría en decadencia y acabaría por ser devorado por la expansión musulmana, algo que veremos en el siguiente vídeo. Y ahora finalmente cruzamos la frontera asasánida, o iranía, para ver el conflicto desde el otro lado. ¿Qué pasaba con los bizantinos durante esta época? O mejor dicho, con los romanos, que era como ellos se llamaban. Pues lo cierto es que en el Imperio Bizantino la Edad Media no llegó como tal, y no hubo un gran cambio respecto al Imperio Clásico. El siglo VI lo abrió la dinastía Justiniana, con un anciano llamado Justino como emperador, pero no sería otro que su sobrino el que le daría el cargo y se consolidaría como uno de los emperadores más importantes, no ya del Imperio Bizantino, sino de toda la historia del Imperio Romano. Justiniano I fue un emperador restaurador y cristiano ortodoxo, que reformó las estructuras del credo y legisló contra otras religiones. Fue sin duda un emperador clave en el posterior auge del cristianismo, mientras que también fue el último en utilizar el latín como lengua. Además, Justiniano fue el emperador que cerró la antiquísima escuela de Atenas. Por otra parte, sus logros en batalla no tuvieron parangón. Durante su reinado, consiguió reconquistar gran parte de los territorios perdidos del Imperio Romano de Occidente, y devolver parte de la antigua grandeza del Imperio Romano Clásico al Imperio. Estas batallas, que se dieron contra los vándalos en el norte de África o contra los ostrogodos en Italia, fueron lideradas por el gran general Belisario, del que os habíamos hablado antes. Se consiguieron enormes logros militares, pero uno que fue indudable fue el de volver a incluir a Roma en el territorio del Imperio. Y lo cierto es que muchas de estas batallas pudieron existir gracias a la firma de paz con los asánidas, que os hemos comentado antes, la paz eterna. También cabe mencionar que el poder de Justiniano estuvo siempre compartido con una persona súper interesante, su mujer Teodora. Esta mujer, la emperatriz, provenía de la clase humilde y se había dedicado en vida a las artes del circo. Imaginaros el Cristo que tuvo que ser esa boda. Eso sí, en el año 532 ocurrió un pedazo de drama, lo que se podría considerar como la primera revuelta de hooligans de la historia. Y es que las dos facciones del hipódromo, los azules y los verdes, se pelearon entre sí. Una respondía a los intereses de los comerciantes y otra a la de los terratenientes. Se montó un tremendo disturbio conocido como los disturbios de Nicá, en los cuales Justiniano estuvo a puntito de darse el pino. No lo hizo porque su mujer Teodora básicamente le llamó un cobarde. Así que el tipo, muy digno, se dispuso a reducir a todos los rebeldes y dejar la ciudad hecha polvo. Eso sí, al final se terminó por restaurar la ciudad y los resultados fueron una pasada. Entre otras cosas, se levantó la monumental iglesia, y posteriormente mezquita, de la Hagia Sofía, símbolo principal de Constantinopla, actual Estambul, y sin duda uno de los templos más alucinantes de la historia del ser humano. Pero la historia de nuestro amigo Justiniano no acaba nada bien. En el año 540 se comenzó a extender una plaga conocida como la Plaga de Justiniano, que sumió al imperio bizantino en un absoluto infierno en el que murieron millones de personas. Así que a pesar de que parecía que las cosas iban muy bien, su mandato quedó empañado por el desastre, y terminó por dejar como legado un imperio bizantino que hasta dentro de muchos años no llegaría al gran esplendor que tuvo con el propio Justiniano. En el siglo que viene nos esperan grandes cositas, así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte y darle a like, y si te gusta la economía, seguirme en mi otro canal Memores de Tiburón. Por lo demás un saludo y hasta la próxima.